Este 2 y 3 de julio, en el Parque Ciudad Blanca se realizó la Donatón Ibarra 2016 por los animales. La iniciativa, que se desarrolló en forma simultánea en varias ciudades del país, fue impulsada en la urbe por cinco organizaciones de protección animal. Esta actividad se realiza a nivel nacional y el principal objetivo es conseguir la mayor cantidad de donaciones de alimento e insumos de aseo para poder dividirnos entre las cinco organizaciones para poder seguir ayudando a más animalitos de la calle. Las donaciones fueron recolectadas en los stands ubicados por las Agrupaciones de Ayuda y Rescate Animal, SEVE Ecuador, Paraíso Perruno, La Voz Animal, Somos Su Voz y Fundación Hada. Cada organización tiene su propio stand en donde están vendiendo plaquitas, caritas pintadas, camisetas, comida y ese dinerito es para cada organización para que se pueda autogestionar. Alimento para perros y gatos, materiales de limpieza y accesorios fueron parte de las donaciones recibidas. Además, se recolectaron productos de reciclaje que posteriormente serán vendidos para recaudar fondos que se utilizarán para financiar la continuidad de las labores que realiza cada una de las organizaciones. Para el mantenimiento del hábitat de los animales, esto es todo lo que es salud, vivienda, alimentación, en eso es lo que nosotros hacemos la inversión. La actividad se complementó con presentaciones artísticas, exhibiciones y concursos, además de una rifa solidaria, todo para motivar a la comunidad a contribuir con sus donaciones que beneficiarían a más de mil animales que lo necesitan. Yo quiero aportar con esto porque ellos se encuentran en un medio donde generalmente las personas los maltratan, los patean, entonces es una forma de nosotros aportar más que nada como sociedad. La jornada solidaria además permitió integrar a las fundaciones animalistas, unidas con el objetivo de buscar alternativas para el mantenimiento de su trabajo en busca de mejorar la calidad de vida de los animales abandonados. Nosotros como asociaciones no tenemos ningún tipo de financiamiento, la mayoría nos autogestionamos, debido a que la problemática de los perritos de la calle es mucha, es lo que nosotros nos hemos unido para nosotros poder ayudarnos en ese aspecto, que son necesidades que cada uno de nosotros tenemos, como el alimento, medicinas y cubrir gastos veterinarios. Con imágenes de Eding Mafla y la cobertura de Lian España para TVN Canal Gabriela Garcés.